Y el Club Águilas acaba de pasar a la gran final de la Sub-16. En este momento me encuentro con John Jairo Gómez, quien es el arquero del Club Águilas. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento también por pasar a la final, que es un gran logro y no siempre se pasa a la final. Tan solo un gol pudieron meterte en este partido y fue mucha la diferencia de goles con el otro club. ¿Cómo te sentís? Muy bien, porque he trabajado para esto y espero mejorar cada vez más y hacer la diferencia. ¿Cuánto tiempo venís jugando a futsal? Ya son como 6 años y he parado un poco por un tema de una lesión, pero sigo acá y demostrando cada día, cada partido. Tengo entendido que también jugás fútbol. ¿Cuál crees que es el deporte más complicado? Para mí es el fútbol porque el tamaño del arco, la pelota y se trabaja más. ¿Qué planes a futuro tenés con el deporte? Llegar a primera edición, ya sea cualquier equipo. Y obvio, siempre llegar al exterior, ¿no? Como arquero, ¿cuáles son los tres consejos que le das a toda la gente que te está viendo y que también están en la posición de arquero? Que trabaje la fe en Dios y la humildad, sobre todo. Muy bien, John Jairo, nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. 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 ¡Gracias!